Hola, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, sean todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Queridísima gente de YouTube, muchas gracias por ser parte de este canal, que cada día te comparte noticias muy importantes para todos ustedes. Somos un canal muy general, ¿sí? En esta ocasión quiero hablarte sobre la fecha de pago de mayo, te adelanto que es en mayo, de lo que viene siendo el programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres y Trabajadoras. Entonces, si tú estás a la espera del siguiente pago, si quieres incorporarte, si quieres saber todos los detalles, quédate hasta el final de este audiovideo, ya que a pesar o además de saber el mes de pago, hay que conocer ciertos detalles para que no te vayas a confundir, así que quédate hasta el final de este audiovideo que preparamos para ti del programa del Bienestar para Madres Trabajadoras en México. Las madres trabajadoras que obtienen un apoyo económico por el Gobierno de México es aportar recursos económicos para el sustento, esta es la cuya finalidad. Educación y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y en este canal de Convocatorias México te vamos a informar acerca del programa para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, así como la fecha exacta del pago de mayo del 2023, que es el que ya se aproxima, ¿sí? Hablando de modalidades, porque hay modalidades para este programa de madres trabajadoras, apoyo para el bienestar de las niñas y niños, el apoyo económico se proporciona a niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir cuatro años de edad, con un monto de 1,600 pesos bimestrales por cada registrado. También se concede apoyo a niñas y niños con discapacidad desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir seis años de edad, con un monto de 3,600 pesos bimestrales. Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna. Ahora, el apoyo económico es para niñas y niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 23 años, en base a esta edad, en situación de vulnerabilidad por la ausencia permanente de la madre y cuenta con diferentes apoyos, como recién nacidos, 720 pesos, ese es el apoyo, de 6 a 12 años con 1,200 pesos, de 13 a 15 años con 1,690 pesos, de 17 a 18 años con 2,180 pesos y de 19 a 23 años con 2,400 pesos. En mayo del 2023, las madres trabajadoras recibirán su siguiente pago económico correspondiente al bimestre de mayo y junio, que beneficiará a 247,237 niñas y niños y los depósitos llegaran a su tarjeta del programa social, aproximadamente del primero y al 15 de mayo de manera escalonada y según la letra inicial del primer apellido. Ya se está preparando el calendario para compartírselos, así que suscríbanse a este canal, activen la campanita para que no se vayan a perder el siguiente audio video. Mientras tanto, quienes reciban el beneficio económico en efectivo o mediante operativos de pago en efectivo, recibirán su dinero gradualmente entre el primero y 30 de mayo. El monto económico que recibirán será de un total de 1,600 pesos y recuerden, la entrega es cada dos meses y el pago les puede llegar en distintas fechas. Si le llega primero a tu vecina y a ti te llega después, no te preocupes, o si no te llega luego, no te preocupes, pero de que te llega, te llega. Así que por tu atención, gracias y te veo en el siguiente audio video.